No te has pisado, eh. Me queda, me queda. Cierra, cierra. Es que las otras voladas, ¿no? Las vergalitas. Es que no, que esta no es violenta. Es que no. Bueno, al perro de un bocado. Media hora y tomo una. Ya te has ido. Salía una y me metía por ahí. Toma. Cierra, cierra, cierra. Abro, adiós es que abro. Ya está. Bueno, aquí vais. ¡Bienvenido!